Chico, buenas noches, mil disculpas, esta computadora, le vamos a pegar fuego, definitivamente, vamos a conseguirnos otra, ya no quieren, sí que me costó encenderla y cargar, terrible mano, pero bueno, bueno, este, vamos, estábamos hablando sobre, hablamos sobre la escala de valor, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hablamos el día de ayer? Escala de valor, vimos las tareas, vimos, ¿qué más? Chicos, chicos, ¿quién me recuerda? Están bien callados ahora, vamos a ver. Vimos aparte de las tareas, la escala de valor, creo que terminamos de ver un poco sobre Run Equity, recibimos un pequeño repaso y íbamos a entrar a ver el buyer persona, ¿verdad? El día de ahora, el buyer, ah, vimos las estrategias de Facebook, ya me acordé, ¿sí? Estrategias de, por ejemplo, de la parte de la localización, es decir, la campaña por lugares, ¿verdad? Segmentar lugares, vimos también la estrategia de diferentes buyer persona, la diferentes segmentación, vimos también la segmentación profunda, esa parte de la estrategia de Facebook, vimos también que otra cosa, a el mofu, bofu y tofu, sí, que por ahí fue que nos quedamos, ¿verdad? El top of the funnel, middle of the funnel y el bottom of the funnel, es decir, la parte de arriba del funnel, en medio del funnel y la parte de abajo del funnel. Por ahí fue que terminamos y vamos a arrancar ahora con el buyer persona. Vimos también los lead magnets y arrancamos ahora con el buyer persona, chicos. ¿Alguna pregunta de lo que vimos ayer? ¿Todo quedó claro? Bueno, aquí estaban las estrategias, ¿verdad? Que fue el local geográfico, diferentes perfiles de buyer persona, segmentación profunda, competencia entre campañas, diferentes lead magnets, obviamente diferentes lead magnets para diferentes campañas, una campaña de landing page versus mensajería, porque se pueden hacer las dos, a ver cuál de las dos funciona más. Estrategias de retargeting. Inclusive hay algo que se ocupa bastante y es que se puede armar una campaña en Google Ads y hacer retargeting en Facebook. Se puede hacer eso. Es decir, que cuando la gente entra en la landing, porque un detalle muy importante, que la publicidad en Google Ads solo se puede hacer con landing page, si no haya tales de mensajería. Si están las opciones que de repente le puedan llamar desde, de repente alguien busca, googlea algo, y ahí está la opción de llamada, ¿verdad? Y le da clic y de un solo le sale la llamada. Si sale esa opción en los anuncios de Google Ads, pero a fuerza se necesita una landing page. ¿Ok? Entonces se puede hacer la estrategia de utilizar una publicidad en Google Ads y hacer un retargeting en Facebook. Es decir, se capta a la gente que llegó a la página, se capta y se hace el retargeting en Facebook. ¿Cómo se capta eso? Bueno, se capta a través, en el caso de Google, ellos se tienen que instalar un código en la landing page que sirve para trackear, es decir, para darle seguimiento a la gente. Y en el caso de Facebook se instalan dos cosas. Se instala lo que es el pixel, que es un código más o menos así, y se instala también la API de conversiones, que es, esa solo es una línea muy parecida a la de Google Ads. Esas dos se instalan, ¿verdad? Que sirve para darle seguimiento a la gente, para localizarla donde quiera que esté, y ahí le lanza la publicidad. Entonces, esas dos cosas se hacen, ¿verdad? En lo que es landing page, en mensajería no. Bueno, vamos a ver. Y vamos a, en la parte de los, ahí está, los lead magnets. Los lead magnets más comunes fue que estuvimos haciendo un repaso, un webinar, una masterclass, un checklist, un training, unas plantillas, pueden ser plantillas en Canva, plantillas de Excel, plantillas de, ¿de qué? PowerPoint, etcétera, ¿verdad? Plantillas. Una guía, un e-book, un curso gratis, un congreso, el congreso en línea, porque hay congresos en línea que pueden ser un lead magnet. Informes o estudios, casos de éxito, que los casos de éxito pegan bastante, por cierto. Audios, pruebas gratis, trials, que el día de ayer, pues, expliqué que es un trials, cupones y descuentos, consultas, auditorías, cuestionarios y test, sorteos y concursos, talleres, calculadoras, kit de herramientas, lista de recursos, predicciones, PDF, transcripciones, ofertas especiales, descuentos por reserva anticipada, vista gratuita de un libro, envío gratis, guiones, subscript, grupo de Facebook, retos, grupo de Telegram, información profunda, ¿verdad? Todo eso, este, es parte de lo que es el lead magnet. Ahora bien, antes de pasar al buyer persona, quiero ver, aquí está. ¿Cuáles son las partes de una campaña? O la construcción del funnel, sería acá. Primero se crea el buyer persona, que ya lo vamos a hacer. De ahí estamos con la estrategia, la creación de la estrategia, de lo que hablamos anteriormente, ¿sí? De diferentes estrategias para la campaña. Ojo, aquí solamente estamos hablando de la parte técnica, ¿sí? No estamos hablando de la parte mercadológica, estamos hablando de la parte técnica, es decir, para ensamblar la campaña. Aquí, anterior a eso, usted tiene que haber ya hecho el branding, ya tendría que haber ya hecho todo lo que hemos hablado, el posicionamiento, todo lo que hemos hablado en las clases anteriores de marketing tradicional, o marketing como tal. Y aquí ya vamos a la implementación de la campaña, ¿ok? Que es lo que va a ir la próxima semana, ya la implementación. Usted se fija, estamos armando como el muñeco poco a poco, ¿verdad? Así que, de ahí sigue la creación de los copies, que vamos a hacer un ejercicio la próxima semana, creación de la landing page, la creación de los ads, la configuración de los objetivos y la implementación de la campaña, ¿verdad? Que puede ser por reconocimiento o awareness, consideración y conversión, porque estamos hablando del embudo, ¿verdad? Ahora bien, vamos al buyer persona. ¿Qué es eso del buyer persona? Como les decía, es una representación semificticia del posible prospecto, el posible cliente. Normalmente, para hacer lo que es el perfil del buyer persona, se necesitan contestar estas cuatro preguntas. Eso es como para decir un buyer persona bien básico. Pero aquí, porque ustedes me caen re bien, vamos a ampliar un poquito más y vamos a hacer una plantilla, que ya los tienen ustedes ahí en el grupo, se las mandé, va aquí en la presentación. ¿Dónde lo que vamos a hacer en la plantilla lo podemos ocupar para nuestra campaña? Ya vamos a ver cómo es que va a funcionar eso. Pero bueno, primero voy a explicar esto. La primera pregunta que se tiene que contestar es, ¿quién es mi buyer persona? ¿Quién es mi buyer persona? ¿Sí? ¿Qué hace mi buyer persona? ¿Por qué mi buyer persona va a comprar mi producto? ¿Y cómo puedo hacer yo para acceder a mi buyer persona? ¿Para accesar a mi buyer persona? ¿Para que mi buyer persona me compre? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Son cuatro preguntas básicas que nosotros tenemos que responder. Si venimos nosotros y hacemos un perfil básico de buyer persona, este es un perfil básico, súper básico. ¿Verdad? Empezamos con la primera, que sería, ¿Quién es mi buyer persona? ¿Verdad? ¿Quién es mi buyer persona? Y aquí nosotros, en el perfil básico, podríamos poner, ¿Qué sería? Por decir algo, un hombre o mujer de 25 a 30 años que vive en San Salvador, que vive en San Salvador con un salario aproximado de 500 dólares, por decir algo, 500, soltero, ¿Qué más? Con afición a la música, decir algo, música y el baile. Estamos promocionados en una discoteca. Por lo que veo. ¿Qué más podría hacer? Etcétera. Ahí podemos llenarlo. Por eso es importante que nosotros hayamos segmentado el mercado, porque de la segmentación de mercado que estuvimos haciendo el ejercicio, de ahí sacamos la información para crear el buyer persona. Entonces, aquí podemos terminar quién es mi buyer persona. ¿Dónde lo saco? De mi segmentación de mercado. Ok. Ahora bien, ¿Qué hace mi buyer persona? Sería la otra pregunta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Entonces, ¿Qué es lo que hace mi buyer persona? Bueno, trabaja, desempleado. aquí pusimos, ¿verdad? ¿Verdad? le gusta, ir de rumba, trasnochar, ¿verdad? Y la música, ¿qué tipo de música? Reggaetón, ¿qué otra cosa? Electrónica, ¿qué otra cosa puede ser? le gusta ir de compras, le gusta ir de compras, le gusta la música, ya dijimos la música, le gusta el cine, etcétera. Ahora bien, ¿por qué el buyer persona va a comprar mi producto? ¿Por qué? ¿Por qué compraría mi producto? ¿Sí? ¿Por qué compraría mi producto? Y ahí podemos extendernos, ¿verdad? Que de repente lo va a comprar, este, porque le, le va a ahorrar, tiempo y dinero en X cosas, por decir algo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo acceder a mi buyer persona? Sería la otra pregunta. ¿Cómo puedo tener acceso a mi buyer persona? Este, por la edad que tiene, podría ser una campaña en Instagram, o podría ser en Google también, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos vendiendo. En Instagram y Google, este, ¿cuál podría ser el lead man? Aquí podríamos poner el lead man, ¿de cuál podría ser el lead man? Podemos poner una oferta irresistible con un privil. Por ahí podemos irlo. Entonces, ya con este pequeño perfil, obviamente aquí nos podemos extender, ¿verdad? Podemos extendernos mucho más. Y esto nos va a ayudar para hacer la segmentación en Facebook. ¿Ok? Este pequeño perfil, esto como les digo, es algo básico. Ahora bien, vamos a hacer el perfil que yo les propongo, que sería un perfil un poco más este, un poco más completo, completo, que es lo que está pues también en la presentación que les mandé. Y nos vamos acá. Lo primero que tenemos que hacer en el Bayer Persona es crear un avatar, buscar un avatar, ¿sí? Y ahorita sí vamos a tocar, por decir algo, alguien de ustedes, ¿a quién le gustaría que hiciéramos un Bayer Persona, un perfil de Bayer Persona de algún emprendimiento o lo que estén vendiendo? ¿Alguien? A ver. A Manuel, ok. ¿Qué es lo que vende, Manuel? Zapatos para dama. Zapatos para dama. Ok. Vaya, entonces, obviamente vamos a crear el avatar de esta de este emprendimiento. Sería obviamente una dama, ahora que ¿qué tipo de dama va a ser? Podemos crear, como les digo, diferentes Bayer Personas, diferentes tipos de Bayer Personas y podríamos crear la ejecutiva, por decir, la ejecutiva. Así que nos vamos a Zangul y vamos a buscar por ahí alguna avatar que podamos verlo acá. Vimos vamos a ver ver, a ver, ahí está, tenemos un montón de imágenes, son zapatos para dama. Esta nada más es un perfil, podemos crear varios, como les digo, podemos crear varios perfiles de Bayer Personas, este puede ser uno. Este, va, esta de acá, interesante, ahí se ven los zapatos. Le damos crear imagen y nos regresamos. vamos a quitar esta. Y vamos a pegar acá. Este sería nuestro avatar. ¿Y cuál sería el nickname de ella? Obviamente el nickname sería la ejecutiva. ese es el nickname, es decir, el apodo. Ese es el, ¿por qué nosotros tenemos que utilizar un avatar? Porque cuando utilizamos un avatar nos abre un poquito más el panorama, la mente, sí, porque estamos ocupando imágenes y acordémonos que la mente funciona con imágenes, sí, no tanto con palabras, o sea, sí con palabras, pero funciona más con imágenes. Entonces, este, la, el, el, el avatar nos puede ubicar y al momento de hacer el Bayer Personas. Y el segundo punto sería el nickname, es decir, el apodo, que sería la ejecutiva. Entonces, vamos, quién es, empezamos, ¿de qué edad a qué edad, Manuel? Hola, hola, Manuel. Quizás de, hola. Hola, hola, ¿le escucho? Quizás de 20 a 60 años sería porque hay juveniles y hay para señoras. Va, entonces, vamos a, a, hay juveniles y para señoras, ok, vamos a hacer una para juveniles. Entonces, porque la otra sería quizás la ejecutiva señor, entonces sería aquí la ejecutiva junior, va. Por decir algo, vamos a cambiarle aquí el nickname, ok. Entonces, estamos hablando de 20 a 35, digamos. Género, obviamente, femenino. ciudad, ¿dónde va a ser su campaña? ¿Dónde vive este mayor persona? San Salvador. San Salvador, ok. Estado civil, ¿tendrá estado civil, sí o no? O no importa, no importa el estado civil. Entonces, no importa el estado civil, ok, no aplica. Cantidad de hijos, igual, ¿verdad? Quizás no, no es mucha relevancia. Ok, vámonos, ¿qué hace mi mayor persona? Ahí vamos. ¿Cuál es el cargo que tiene? Si ejecutiva, entonces, obviamente, trabaja ejecutiva de una empresa. ¿Y cuánto gana? Bueno, un ejecutivo gana, ¿cuánto gana un ejecutivo? Por lo menos entre 600 a unos mil dólares, tal vez. Pregunto, Manuel. No, un ejecutivo no anda ganando eso. Creo, quizás, unos 400 o 700 dólares, quizás. En la realidad, de esquivo. Bueno, está bien. Ok. Ok, 400 y 700 dólares. Excelente. Vamos a ver, ¿tendrá otros ingresos? Probablemente sí. Probablemente no. ¿Qué ingresos podría tener? ¿Vendrá A-Bone, tal vez? ¿Vendrá joyería? ¿Invertir en la bolsa? Ajá. Manuel, ¿qué se le ocurre? Otros ingresos podrían ser, no sé, que tenga su, su venta de ropa o algo así, como la mayoría de mujeres ahora mandan a 3D chain y todo eso. Ajá, exacto. Entonces, otros ingresos, unos 200 dólares, digamos, para completar ahí. Ahora bien, este, hay dos formas de hacer el buyer persona. Una, como la estamos haciendo ahorita, una parte que viene a la segmentación y otra parte que vamos a suponer y la otra manera es a un cliente que ya existe, que ya sabemos quién es y uno le puede decir, yo quisiera tener más clientes como fulano o como fulano. Entonces, lo agarramos a esa persona y hacemos un clon, así, clonamos a la persona en el perfil del buyer persona, ¿ok? Esa es la otra manera de hacer esto. La primera manera es como lo estamos haciendo ahorita un perfil semificticio, es decir, una parte que vea la segmentación que realmente existe y la otra parte que nosotros suponemos. O la segunda, como les explicaba, una persona que realmente exista y de ahí sacamos la información y simplemente duplicamos. Queremos más clientes como ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar el perfil de ella y buscar más gente como ella. Así de sencillo. O como él, ¿verdad? Dependiendo de lo que estamos vendiendo. Vamos a ver cuáles son los hobbies. Los hobbies de una ejecutiva, junior. ¿Cuál podría ser? Obviamente, el gimnasio, ¿verdad? Está muy de moda, especialmente con ejecutiva. ¿Sí o no? El gimnasio, la alimentación, saludable. Puede ser salir con la familia, ¿verdad? Ver, tal vez, el cine, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué hace en su tiempo libre? Bueno, en el tiempo libre, pues, le gusta salir, ¿verdad? Salir y disfrutar en familia. Si fuese casada o acompañada. Pero si es soltera o con amigos. ¿Verdad? Contenido, ¿qué tipo, qué tipo de contenido ve en las redes sociales? A ver. Manuel, ¿qué tipo de contenido podría ver en las redes sociales? Ajá. Chicas, chicas, ayúdenme. De, no sé, de risa, de modas podría ser, ¿verdad? Modas, sí, obviamente, humor. Claro, todo el mundo le gusta eso. Modas, obviamente, si vamos a venderle, ¿qué? Zapatos, tiene que gustarle las modas, ¿verdad? Modas, maquillaje. Ah, maquillaje, sí, por supuesto, belleza, ¿verdad? Maquillaje. Tendencia de moda, ahí está, Fátivas, no estábamos tan mal. Vamos a ver, maquillaje, ¿qué más? Eh, eh, cuidados, cuidado personal. A ver acá. Farándula. Mmm, Jorge Trigueras dice farándula. ¿Será? Posiblemente. A ver. Farándula. Puede ser también, este tipo de mujer es bastante independiente. Entonces, este, buscaría como temas, ajá, para hacer recetas, de comida, algo así. Mmm. Más que todo, yo diría que, de autosuperación, ¿verdad? Tema de autosuperación, posiblemente, más que de recetas, ¿verdad? Es decir, como acordémonos que es una ejecutiva, entonces, eh, le interesaría más su carrera, eh, a menos que esté casada, y que le guste la cocina, porque, no todas las mujeres, le gustan la cocina. ¿Sí? No, mujeres, confirmen. Empoderamiento femenino, está tips de moda, empoderamiento femenino, dice Fátima, muy bien, ventas en línea, puede ser también, muy bien, empoderamiento femenino, que tiene que ver con la autosuperación, ¿verdad? Empoderamiento, eh, y la otra que dijeron, compras en línea. Vamos a ver. Ahí está. Compras en línea. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué hace con su dinero? ¿Qué hace con su dinero? ¿Qué es lo que compra? ¿Qué artículos compra? Artículos, obviamente, de moda, saquillaje. ¿Qué más podría comprar? A ver. Bolsos, sí, claro, por supuesto, obviamente, bolsos. Zapatos. Ah, sí, claro. Zapatos, obviamente, ¿verdad? Zapatos. ¿Qué marcas posee? ¿Qué marcas podría ser? Nike, Adidas. Nike, Victoria's Secret, creo yo. Ok, Victoria's Secret. Vamos a ver por aquí, ¿qué dicen las chicas? Son los chicos. TH, MK, LV, PS. Están hablando en chino. Pero está bien. Ustedes se entienden. Los Michael Kors, las West Breton y la Victoria's Secret. Ahí está. Ok, ok, me están traduciendo, excelente. Vamos a ver. y ahí pusimos Victoria's Secret. Excelente. ¿Qué marcas anhela? ¿Qué marcas anhela? ¿Qué marcas quisiera tener? a ver. ¿no? ¿El famoso chain? No. Gucci, ahí está. Y las dos de un solo, Gucci. Interesante, interesante. Vamos a ver. Gucci, Sara, qué más. No, Shane es para Tierra Ah, ok, no sabía Tows No sé por qué, como está bien de moda Ok Vamos a ver otro más ¿Qué dicen por acá? Shane es la versión económica de Sara Ok, Breschka dice por ahí Eso no sabía, ¿verdad? Shane es la versión económica de Sara Breschka ¿Dónde compra? ¿Dónde compra? ¿Compra en almacenes? Me imagino yo Y en línea ¿A quién más le compraría? ¿O qué más compraría? En Simán, claro Simán, Sears Todos esos lugares ¿Podría ser Marketplace? Sí, claro ¿Puede ser? ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto podría gastar en esto? ¿Le van a ser 200 dólares? Lo que gana es vendiendo ropa, bolsos, qué sé yo ¿Se lo gasta en todo eso? ¿O no? Sí, un poco más de 300, digo yo Unos 300 Ok ¿Tendrá deudas? ¿Sí o no? Yo los normales de casa recibo internet No, pero esas no son deudas Son Mira, la mayoría de gente ejecutiva Tiene deudas, así que Deudas para el banco Tarjetas y préstamo Las tarjetas pues para comprar Lo que tenían que comprar Y el préstamo para comprar el carro Ahí está Este Ahora bien Esta es la parte interesante Aparte de todo lo que hemos hablado Si ustedes manejan muy bien esta parte Es muy probable que En el momento que implementemos la campaña Tengan muy buenos resultados Porque de aquí podemos sacar el copy ¿Qué es el copy? O de aquí podemos sacar información para hacer El anuncio ¿Ok? Ok ¿Qué es el copy? El copy o copyright Se le conoce como la Escritura persuasiva Son aquellas letritas que van Por ejemplo En los anuncios de Facebook Van arriba ¿Vale? Donde le pone más Le da chup Le aprieta ahí Y aparece el desplegado Toda la gran letanía que le escriben Ok Vamos a ver Identificación ¿Qué le está pasando a tu cliente Ahora mismo? ¿Qué le está sucediendo ahora mismo? Estamos hablando de los zapatos ¿No? ¿Qué creen que esté pasando? En la mente de los clientes Ajá Es decir ¿Por qué me va a comprar los zapatos? Quizás por necesidad Por necesidad Más que por necesidad Es por deseo Ajá Por deseo Por verse bien Ajá Ajá Muy bien Por ahí vamos Por tendencia Por moda Muy bien Espíritu Espérenme que se me trago Esta cosa Gracias. ¿Me escuchan, chicos? ¿Hola, hola? ¿Me oyen? Sí, se escucha. Ok. Sí, sí se escucha. Muy bien. Esto está... Ya se va a destrabar. Ya se va a destrabarse. Muy bien. Yo. Ya se va a destrabar. Sí. Ya se va a destrabar. Y aquí se va a destrabar. Así es. Ya se va a destrabar. Ya se va a destrabar. Gracias. Gracias.